De tener un superávit en sus finanzas, la Costa Rica de Oscar Arias cerró en el 2010 con el déficit fiscal más alto de toda América Latina. Con el pretexto de paliar la crisis financiera mundial, la administración Arias Sánchez disparó el gasto público, que pasó del 15,7% del PIB en el 2007 a un 19,8% al final de su mandato. Ocho años más tarde, ni Laura Chinchilla, quien recibió el país con las arcas vacías, ni Luis Guillermo Solís, a quien el déficit fiscal no le parecía algo grave, lograron revertir el problema. Lo que sí hicieron las últimas cuatro administraciones, incluyendo la de don Abel Pacheco, fue dar la bendición a las exoneraciones de impuestos que los diputados han dado a sectores específicos, y que para este año representan un monto de casi 2 millones de colones. Esa cifra equivale a un 5,7% del PIB, no tan lejos del 7,1% del déficit fiscal proyectado para este año. En total son 197 regímenes de exoneración tributaria creados en 200 leyes diferentes. Valga señalar que un diagnóstico elaborado por el Programa Estado de la Nación sobre las exoneraciones fiscales determinó que muchos de estos beneficios no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación. Es producto de esas exenciones que un gigante como Dos Pinos no paga impuesto de renta. Tampoco lo hacen las grandes empresas multinacionales del régimen de zonas francas, sector que goza de la mayor exoneración tributaria. Un estudio realizado en el 2011 con el apoyo del Fondo Monetario Internacional calificó de injustificadas las exenciones a este sector y advirtió que atentaban contra la estabilidad fiscal. Cuatro años más tarde, otro estudio del Banco Interamericano de Desarrollo revelaba que el alto costo fiscal que tiene para el país las exoneraciones en el régimen de zona franca no se traducía en que las empresas favorecidas incrementaran el empleo ni las inversiones que realizaban en el país. A pesar de todo esto, el cabildeo empresarial ha logrado impedir que los impuestos lleguen a las zonas francas, siempre con la típica y conocida amenaza de la pérdida de empleos, algo que ha sido desmentido por los estudios realizados. Fue también a petición del sector privado que el gobierno incluyó un transitorio al borrador de reforma fiscal, el cual perdona el pago de intereses y reduce multas y sanciones a grandes empresas contribuyentes. Por eso, cuando los responsables de este atolladero nos dicen que la reforma fiscal es necesaria tal y como está, no están prestando atención al reclamo de cientos de miles de ciudadanos cansados de tanta desigualdad. La clase trabajadora de este país levanta su voz no para defender privilegios que la mayoría no tiene, lo hace porque ha llegado la hora de que en Costa Rica se hagan reformas justas y equitativas en donde eso de su cárcel a faja se reparta parejo. Pura vida.